en todo el proceso electoral, que se unó y que se encargó de ejercer su voto nuevamente, se manifestó, esto hace democracia, construye democracia, entonces estos son los resultados, ya sin más ni menos. Vamos con la candidata Ana Catalina Montenegro-Granados, vamos a decir por sectores y los votos obtenidos y luego al final votos electorales y el factor de elección. Ana Catalina Montenegro-Granados, por el sector administrativo, 180 votos, sector profesional, 187 votos, votos del sector profesores de jornada especial, 111 votos, votos del sector estudiantil, 143 votos, un total de 621 votos, votos electorales, que es la aplicación del sistema de pesos electorales, 132,115651, un factor de elección del 46,652058. El candidato Gustavo Amador Hernández, del sector administrativo, votos recibidos, 232. Del sector profesional, votos recibidos, 222. Del sector profesores de jornada especial, 78. Y del voto del sector de estudiantes, 71. Esto da total de votos recibidos, 603, para un total en votos electorales, con el sistema de votos de 151,0779,65, un factor de elección del 53,334,7942. De acuerdo con el sistema de votos del estatuto orgánico, entonces, el artículo 5.5 y el artículo 79 del reglamento electoral, para la segunda votación, queda electa la persona que obtuviera mayor votos electorales. Entonces, en este caso, queda electo el señor Gustavo Amador Hernández, como miembro interno del consejo universitario. Tenemos ahora el caso de la elección del miembro externo del consejo universitario. Aquí habían dos personas, el señor Bernardo Muñoz Villalobos y el señor Alfonso Salazar Matarrita. Tenemos entonces, para el señor Bernardo Muñoz Villalobos, por el sector administrativo, votos recibidos, 218. Por el sector profesional, votos recibidos, 240. Por el sector profesores de jornada especial, 120. Por el sector estudiantil, votos recibidos, 101. Esto nos da un total de 679 en votos electorales, con el sistema de pesos del estatuto orgánico. Son 159,298854, un factor de elección del 57,689040. El señor candidato, el otro candidato, Alfonso Salazar Matarrita. Votos recibidos por el sector administrativo, 176. Votos recibidos por el sector profesional, 167. El sector profesores de jornada especial, votos recibidos, 60. Y el sector estudiantil, votos recibidos, 98. Total de votos recibidos, 501. En votos electorales, 116,8348,02. Un factor de elección del 42,3109,60. Entonces, en este caso, también aplica lo mismo. Para segunda votación, la persona que obtiene mayores votos electorales. Entonces, queda electo el señor Bernardo Muñoz Villalobos. Villalobos. La declaratoria oficial, dice así. Luego de determinados el cuórum de participación y los resultados de la votación, se discute sobre los resultados de las elecciones del miércoles 5 de julio de 2017 para la elección de un puesto a miembro interno y un puesto a miembro externo del Consejo Universitario. Considerando, cumpliendo con lo establecido en el artículo 5, incisos 3, 4, 5 y 6 del Estatuto Orgánico y el artículo 79, incisos C y D del Reglamento Electoral, de acuerdo con los resultados que se presentaron en los cuadros 1 al 5 del artículo 2 de la presente acta y el acuerdo de la sesión extraordinaria 1201.1.1 del viernes 16 de junio, de la inclusión de esas cinco personas al padrón electoral. Se acuerda declarar al señor Gustavo Amador Hernández, cédula 1, 561, 739, candidato electo como miembro interno del Consejo Universitario y al señor Vernon Muñoz Villalobos, cédula 1, 564, 548, candidato electo como miembro externo para el periodo del 14 de octubre del 2017 al 13 de octubre del 2022. Convocar a las personas electas al acto de juramentación, esto es tanto a los señores Gustavo Amador y al señor Vernon Muñoz, como al señor Rodrigo Arias, que quedó electo en la primera votación y luego a todas las personas de la Asamblea Universitaria representativa que quedaron electas. Y al acto de juramentación entrega de credenciales para el día miércoles 9 de agosto de 2017, a las 10 de la mañana en la Sala Magna del Paraninfo, Daniel Odober, e invitar a toda la comunidad universitaria a dicho acto. Agradecimiento, agradecer al cuerpo de delegados y delegadas electorales del TONET, a los compañeros de la Unidad de Transportes, al programa Onda UNED, a la Dirección de Producción de Audiovisuales, al programa de videoconferencias, a la Oficina Institucional de Mercado y Comunicación, a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, a la Editorial de la UNED, a la Unidad de Seguridad, al Centro de Operaciones Académicas, a la Dirección de Centros Universitarios y Administradoras de Centros Universitarios por toda la colaboración y el apoyo en la realización efectiva y transparente de este proceso electoral. Acuerdo en firme. Entonces, esta sería la declaratoria. De inmediato vamos a enviar los resultados por correo electrónico a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias de parte del Tribunal Electoral por todo el apoyo en este proceso único e histórico por la aplicación del voto electrónico en la institución. Una banderita más para la UNED, de la cual sentimos orgullosos todas y todos. A todas y todos, muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias al Tribunal, al TENEC, por haber dado estos resultados. Un extensivo saludo a los candidatos electos, don Gustavo Amador y don Bernardo Muñoz. Bueno, vamos a ver si don Gustavo está en este momento saludando ahí a las personas, pero queremos conversar con don Gustavo. Muchísimas gracias, compañeros del Tribunal. Gracias a todos los que siguen todavía nuestra señal de ondounet.com. Muchísimas gracias a todos y a todas. Tome asiento, don Gustavo, queremos conocer de primera mano las primeras impresiones suyas. Primero felicitarlo por esa elección y que nos cuente qué representa para usted. Muchas gracias. Primero que nada, una gratitud imperecedera para toda la comunidad universitaria. Esta confianza que depositan en mi persona, espero contribuirla con mucho trabajo. Señalé que pretendía ser voz de la comunidad universitaria ante el Consejo Universitario. Esa es mi meta, ese es mi afán, construir para que esta universidad de oportunidades siga construyendo en pro de la juventud costarricense. Una larga carrera en esta universidad, pues que trae como experiencia para el Consejo Universitario. Pues, ¿cuáles son, digamos, las sensaciones que le dejan todos estos años que llegan a concretarse hoy en este, pues, digamos, de buena noticia? Le reitero de tremenda gratitud para toda la comunidad universitaria. En efecto, mi paso por la Oficina de Recursos Humanos y en los últimos ocho años en la Escuela de Administración me ha permitido, pues, tener un conocimiento total, global, holístico de la universidad. Y sí, un esfuerzo de trabajo en la docencia, en la extensión, en la investigación, de visita permanente a los centros universitarios, de contacto permanente con el estudiantado, con los colegas profesionales, con el administrativo de la universidad, con el técnico, con el operario, con el camarógrafo, con el productor audiovisual. Tengo ese conocimiento, ese talento humano y la pretensión es llegar al Consejo Universitario para construir, no sólo para el funcionario de la UNED, sino para la sociedad costarricense. La Universidad Estatal de Distancia, como universidad pública, tiene que ser faro para generar opinión pública informada sobre los grandes temas nacionales y eso es una de las metas que pretendemos impulsar en el trabajo colegiado del Consejo Universitario. Bueno, de nuevo, felicitarlo, agradecerle por haber estado con nosotros en esta transmisión y desearle los mejores éxitos en esta nueva gestión. Muchas gracias. Reiterar siempre el reconocimiento a Onda UNED. durante todo el proceso electoral nos acompañó en las giras, en las diferentes actividades, en los diferentes foros y sin lugar a dudas la comunidad universitaria a través de Onda UNED tuvo la información oportuna, clara, precisa en el momento en que se daba para que fuera generando la decisión que hoy tomó. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos dejamos para que pueda celebrar este merecido GANE. Así que, bueno, nosotros estamos casi llegando al final de esta transmisión. Compañero Sebastián Fournier, Erika Selles estuvo también con nosotros. Así que, bueno, Sebastián, vamos cerrando entonces esta transmisión. Sí, queríamos también pasar, pues don Alfonso Salazar nos mandó un mensaje de voz por WhatsApp que quiere que compartamos con la comunidad universitaria. Así que, le damos el pase al mensaje de don Alfonso Salazar. Buenas noches a toda la comunidad universitaria, es Alfonso Salazar. Sí, sí. Quiero manifestar mi agradecimiento por el apoyo. Sí, lo volvemos a poner. Buenas noches a toda la comunidad universitaria, es Alfonso Salazar, quien quiere manifestar, quiero manifestar mi agradecimiento por el apoyo recibido y, a su vez, este, desearle todo el éxito a partir del 16 de octubre al señor Berno Muñoz. Ha sido un placer para mí poder trabajar para la institución. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Ese era el mensaje de don Alfonso Salazar, quien, dados estos resultados, en octubre estaría dejando al consejo universitario. Y también, este, por aquí teníamos a la candidata Catalina Montenegro, que quería dar unas palabras también a la comunidad universitaria. Catalina, este, por si quiere dar un mensaje también, este, a la comunidad. Y don Bernard, también, pues, si quiere, de alguna forma contactarnos, si está del otro lado de la pantalla. Con todo gusto tenemos el espacio para que usted pueda conversar con nosotros. Te doy el pase, José. Sí, Catalina, pues, el mensaje que usted quiere darle a la comunidad unediana. Bueno, pues, yo quisiera agradecerle a las más de 600 personas que decidieron apoyar mi propuesta. Yo soy una candidata sorpresa y me siento muy satisfecha por el trabajo que realicé. Creo que la lucha comienza y que realmente tenemos muchos retos como comunidad universitaria, no sólo al interno del consejo, sino desde la articulación de diferentes sectores. Tenemos una agenda importante que plantearnos de cara también a futuras elecciones, por ejemplo, la elección a rectoría y también la elección a nuevos puestos al consejo dentro de unos años. Yo me siento tremendamente satisfecha por el trabajo que realizamos. Muy agradecida con estas personas maravillosas que yo encontré en la UNED. Me siento llena de gratitud y llena de esperanza. Esto para mí es como ver un desierto muy seco florear. Y eso me hace seguir queriendo a la UNED, seguir queriendo trabajar, hacer propuestas, seguir construyendo desde todas las experiencias que se pueden ir, digamos, articulando. Quiero saludar especialmente a las personas en los centros universitarios que nos recibieron tan cálidamente y a los estudiantes que nuevamente me siento en muchísima gratitud con sectores que tal vez su peso electoral no es tan grande, pero realmente tener tantos votos es un honor y me siento sobre todo feliz de haber podido participar, feliz de haber podido iniciar un proceso que, como dije, para mí en la UNED nace la esperanza. Así que gracias también a ustedes por su trabajo profesional y gracias también al TEUNED. Y pues seguimos en este proceso de construcción de universidad. Y cuentan conmigo, igual como lo dije antes de las elecciones, estoy totalmente dispuesta a seguir trabajando, a seguir escuchando, a seguir articulando y a seguir construyendo una propuesta de una generación que tenemos una visión de la UNED comprometida, que queremos también dialogar con generaciones que van saliendo de la UNED y que queremos centrar toda nuestra fuerza y nuestro trabajo en repensar nuestra propuesta. Así que muchísimas gracias de verdad a cada persona que nos está siguiendo en Onda UNED y que yo sé que votaron con la esperanza de sumarse al cambio y para mí eso es algo que no tiene precio. Bueno, muchísimas gracias Catalina Montenegro, candidata por el sector interno al Consejo Universitario. Y ahora vamos a establecer comunicación con don Bernor Muñoz, quien ha sido el candidato electo por el sector externo para el Consejo Universitario. Así que le damos el pase a don Bernor, don Bernor saludarlo, extenderle la felicitación por haber obtenido este puesto en el Consejo Universitario y queremos conocer cuáles son sus impresiones una vez conocidos los resultados. Sí, muy buenas gracias a todos y todas y a todos los que nos apoyaron en este proceso, pero también agradecer a todas las personas que participaron. Quiero ser un agradecimiento muy especial al público que se apoyó a la tarjeta, creo que fue una gran campaña. Y una felicidad por después también a don Gustavo, le deseo la mejor de las fuertes y todo mi cariño, mi respeto y apoyo a doña Catalina, que pienso, que también es una excelente jornada de la ecuación. Estamos ahora dispuestos, contentos y contentos para tratar de echar a andar los necesarios. Bueno, muchísimas gracias, don Bernor. De nuevo la felicitación por este logro. Y bueno, un saludo a todos los que han seguido esta transmisión. Vamos ya ahora sí cerrando transmisión, agradeciéndole pues a usted que estuvo muchas horas siguiéndonos a través de la señal de OndaOnet.com. Sebastián, nos vamos despidiendo. Sebastián Furnier, Erika Selles y José Navarro hemos estado con ustedes. Así que, ¿algo más que agregar Sebastián? No, pues… No te escuchamos. No, pues agradecer de verdad a todas las personas que han seguido esta transmisión a través de OndaOnet.com. De verdad es un gusto para nosotros acompañarles y pues les invitamos a seguir en sintonía de OndaOnet Radio, de todas las transmisiones que seguiremos haciendo de parte de OndaOnet.com este año. Estamos en la producción de un documental sobre la radio comunitaria en Costa Rica. Estamos haciendo unos documentales sonoros también en conjunto con el AMI, ¿verdad? El proyecto AMI acerca de estudiantes indígenas de la UNED. Además, sigue la lucha por las frecuencias de radio y televisión de la UNED. Ayer se dio el lanzamiento precisamente en conferencia de prensa de una nueva propuesta de ley hecha por diputados y diputadas de la República que menciona en tres artículos la necesidad de que se le otorgue una frecuencia de televisión digital a la UNED para llevar educación a toda Costa Rica. Así que los planes continúan, OndaOnet continúa creciendo y pues le agradecemos su sintonía y de verdad este es un año muy particular en este tema al menos de la televisión digital en que se define el futuro de la forma en que se verá y se escuchará radio y televisión en Costa Rica y es muy importante que pues las universidades públicas puedan fortalecerse con medios de comunicación ante la ciudadanía costarricense. Así que esa pues es una de las cosas que estarán escuchando más en este año. También la cobertura de las elecciones nacionales que la estaremos haciendo por OndaOnet. Así que pues sin más, les agradecemos de verdad la cobertura. ¿Alguna despedida, José? Nada más agregar que ya el tribunal ha enviado al correo institucional los resultados así que usted en su correo puede revisar los datos ya completos enviados del Tribunal Electoral de la UNED, el TUNED. Así que nada más agradecer de nuevo a todas las personas que nos enviaron mensajes, que nos llamaron a las personas que no nos llamaron pero que estuvieron ahí porque sabemos que más gente de la que nos escribió estaba ahí porque vimos que había mucha gente conectada en la sintonía de Onda UNED. A ustedes, muchísimas gracias por esa confianza que han depositado en nosotros y nada más que despedirnos. Muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto porque Onda UNED siempre está ahí, en OndaUNED.com y en los programas por la radio, la radio nacional. Gracias, José. Sí, 375 personas reportadas en nuestro sitio web ingresando a la transmisión. Un abrazo. Nos hubiera gustado que nos escribieran todos, pero ya sabemos que hay gente que se mantiene ahí detrás de la radio. Exactamente. Bueno, un abrazo y así se despide esta transmisión especial que le ha llevado Onda UNED a todo el país. Muchas gracias. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.